Plan DN-III se activará por primera vez a nivel nacional. Van 2.271 muertes por COVID-19 en México y aquí en Aguascalientes van 18 casos más de coronavirus. Regresa el Iron Man hidrocálido y es que Arturo Ávila, excandidato de la alcaldía, acusa al expresidente de su partido, Huitláhuac Cardona, de Traidor. Entérese aquí del drama. Lluvia de meteoritos creada por el cometa Halley se podrá ver este 5 de mayo. Esto y más información en su Opinión Magazine todos los días, así que los invitamos a compartir. ¡Comenzamos! Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México Por primera vez, el Plan DN-3 será aplicado en todo el territorio nacional debido a la pandemia por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. El Plan DN-3 comenzó a aplicarse desde el inicio de la fase 1 de la contingencia por el coronavirus. Es así que el Ejército brindará el apoyo a la sociedad para que todas las personas sean auxiliadas por el cuerpo militar. El control del Ejército a las clínicas y los insumos médicos podrá ser para resguardar el traslado del material a otras zonas. Los militares no trabajarán solos, sino que se coordinarán con las autoridades y los grupos de atención médica para que se eficiente la atención a todas las personas que tengan COVID-19. Empezamos en esta etapa el Plan DN-3, que lo consideramos como uno de los más funcionales en todo el país, que es una labor heroica que elabora. Bueno, ¿qué hacen? Los soldados finalmente ha llegado. Así que esperemos que esta labor en colectivo nos ayude, por supuesto, a erradicar este COVID-19. Este lunes 4 de mayo, la Secretaría de Salud Federal informó en conferencia de prensa que ya son 2.271 defunciones por COVID-19 en México. De igual modo, van 24.905 casos confirmados acumulados y 6.696 confirmados activos con síntomas en los últimos 14 días. Hay 13.143 casos sospechosos acumulados y 61.993 negativos también acumulados. En total han sido estudiadas 100.041 personas en todo el país. Cabe señalar que en las últimas 24 horas se registraron 117 muertes, así como 1.434 casos, dando las cifras anteriormente indicadas para cada rubro. De los casos confirmados acumulados, la Ciudad de México reporta 6.785, el Estado de México 4.202, Baja California 808 y Tabasco 1.247, que son las entidades que más casos de COVID-19 han presentado. Y esto, por supuesto, lo dejamos al tiempo y a su información. Y mientras tanto, aquí en Aguascalientes, la mañana de este 4 de mayo, suman 324 casos positivos de coronavirus en el Estado, con la reducción de sospechosos de 187 a 103. Se mantiene la cifra de 64 pacientes recuperados y 9 defunciones. Están estables 300 de los pacientes, 7 graves, 8 muy graves, entre ellos una persona originaria de Zacatecas. Cocío sigue siendo el único municipio sin casos de COVID-19. Y esto, por supuesto, nos involucra a todos, insistimos, en la lucha contra este coronavirus, en el que, por supuesto, invitamos a toda la población a que se quede en casa, porque esto, por supuesto, va muy en serio y no vale la pena estar escépticos. De verdad, no hay que arriesgarnos, hay que cumplir con las medidas sanitarias que las instituciones están poniendo, porque si algo nos queda claro es que todos, todos están echando manos a la obra. Y eso, por supuesto, lo dejamos nuevamente al tiempo y a su información. Y en la política local, mire usted, el excandidato a la alcaldía de Aguascalientes por Morena, Arturo Ávila, alias el Iron Man Hidrocálido, señaló al expresidente de su partido, Morena, Cuitláhuacardona, hoy expulsado de ese partido, Morena, de haber traicionado a su propio partido y a su candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes. Recordará usted que lo corría a Cuitláhuacardona una comisión, pero otra lo mantenía. Y así nos dieron una buena tunda de ruedas de prensa y un megadrama en este partido, en el que, pues, repetimos, una comisión lo expulsaba, luego otra comisión lo defendía y que la baja no era oficial. Y así se hizo un manojo de declaraciones que involucró a personajes como al Férez, como a Cuitláhuac, en fin. Dijo el Iron Man de Aguascalientes que en pleno proceso electoral, cuando ya habían arrancado las campañas electorales, él todavía no tenía la certeza de ser el candidato oficial por las tácticas dilatorias del entonces presidente estatal de Morena, quien judicializó todo el proceso electoral. Dijo, Comencé una campaña electoral de forma tardía. Estuve prácticamente sin el apoyo del partido como tal, porque tanto a nivel nacional, pero sobre todo en lo local, siempre encontré obstáculos para desempeñar mi campaña. Arturo, ¿es en serio? ¿Es en serio, de verdad? A ver, ¿qué no vino hasta? ¿Cómo se llama este individuo que le encanta hablar y estar muy presente? Bueno, pues vinieron muchas figuras de Morena Nacional, vinieron autoridades de la misma, o sea, líderes de la misma 4T, vinieron a apoyar a Arturo Ávila a su campaña, hicieron spots. No solo eso, algunos me parece que ganaron el premio de los más horrorosos, pero ni hablar. Así vinieron figuras públicas de mucha fama nacional. Los medios nacionales impulsaron esta campaña. O sea, y ahora que dije que no tenía tanto apoyo, no me queda muy claro qué tipo de apoyo. De todas formas, digo, no vamos a defender a Cutlago Cardona, ni a Alférez, ni ahora a Arturo, pero sí nos queda claro que esos grupos o tribus o clanes o sectas de Morena no han hecho otra cosa más que golpearse entre ellos, mientras el país entero se está solidarizando con el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, ante tremenda pandemia y la crisis que nos avecina. No nos queda claro, de verdad, cuál sea la estrategia del Iron Man hidrocálido, pero sí nos deja bastante que opinar al respecto y pedirles más seriedad, por favor, y que ya se pongan a trabajar. En serio, Aguascalientes está despertando, ya no es el mismo. O sea, Aguascalientes ya es una sociedad que entendió muchas cosas a partir de la prueba-error. Ni modo. Y pues, trátennos más seriamente, porque honestamente, así, así no se vale. Y eso lo vamos a dejar, por supuesto, al tiempo y a su opinión. Y en más información de lo local, a ver, se abocarán diputados una vez que regresen al Pleno a sacar paquetes de iniciativas tendientes a favorecer la micro y pequeña empresa que se han visto afectadas tras la parálisis por motivos de la pandemia. Adelante el diputado Gustavo Baez, quien dijo esto tendiente a evitar la eventual pérdida de empleos. Dijo, tenemos ahí leyes para MIPIMES, microcréditos, todo lo que vivimos en una contingencia. Aguascalientes no lo había vivido. Entonces no queremos que pase, pero hay que estar preparados. Bien hecho, ¿eh? Baez reconoció que a pesar de haber visto lo que sucedió en Asia y Europa, simplemente no se dimensionó el alcance de las afectaciones por el COVID-19. También comenta, no estuvimos preparados. Por más que la veíamos venir, no sabíamos la dimensión que esto iba a pasar. Se vislumbraba el golpe de la economía para pero las soluciones iban caminando paso a paso. En fin, pues ya a trabajar porque Aguascalientes necesita en serio que sus legisladores ya echen manos a la obra, porque sí es muy cierto que se tiene una tremenda crisis económica y, por supuesto, una gran cantidad de microempresarios que ahorita se las están viendo súper negras. Y de esas iniciativas que tienen pendientes, por supuesto que estaremos muy atentos aquí en Su Opinión Magazine para conocer cuáles son, ¿verdad? Y también para detectar quiénes son los que se van a favorecer, porque entendemos que esto va a ser para toda la sociedad de Aguascalientes y que todas las empresas, por supuesto, se van a ver favorecidas por este tipo de paquetes de leyes, las cuales seguimos esperando. Y vamos a preguntar, mi querido Lalo, las vamos a pedir por transparencia, porque honestamente sí nos da mucha curiosidad conocer cuáles son esos proyectos que tienen pendientes nuestros legisladores para apoyar, por supuesto, a las MIPIMES y a los empresarios que están viéndose devastados ante esta contingencia. Y pues ni hablar, lo vamos a dejar al tiempo y a su opinión. Y para cerrar con una nota muy bonita, muy relajada, es que este 5 de mayo, además de la popular celebración méxico-americana, estará opacada por la crisis del coronavirus. Sin embargo, el universo ofrece un espectáculo diferente que con algo de paciencia podrá disfrutar de una lluvia de estrellas. Miren nada más qué bonito. La denominada Eta Aquaris son meteoritos que se originan de los escombros dejados por el cometa Halley. Según explica la revista especializada Space, la órbita del cometa pasa muy cerca de la órbita de la Tierra en dos ocasiones, lo que genera dos lluvias de meteoritos en el año. El material que libera el cometa en el espacio en su camino hacia el Sol, produce la lluvia de meteoritos de octubre conocida como las Orionidas, mientras que el material que se libera después de este circunda el Sol y se dirige hacia los límites exteriores del sistema solar, produciendo una exhibición de meteoritos a principios de mayo. Eta Aquaris señala la publicación que ya señalamos. Los fragmentos dejados por el cometa chocan con la atmósfera terrestre y se calcinan por la fricción con el aire, creando los destellos de luz que se conocen como meteoros o estrellas fugaces. La próxima vez que el cometa Halley sea visible desde la Tierra ocurrirá en el 2061. Así que ya lo sabe, por favor, no se altere, no es el fin del mundo, no están lloviendo meteoritos, no, es un hermoso espectáculo que se ofrece por un fenómeno natural, el cual, por supuesto, sí, aquí en Aguascalientes no lo veremos como tal, sí podremos disfrutarlo en las redes sociales, en la página de la NASA, habrá un enlace de transmisión en vivo, en revistas como Space, que por supuesto tendrán transmisiones de esto, porque vale la pena este hermoso, vamos a llamarle este poema que nos ofrece el universo. Y eso, por supuesto, lo vamos a dejar al tiempo y a su opinión. Cuando me preguntan de dónde soy, siempre digo que de acá, de Aguascalientes. Ser gente buena es ser gente que se pone en el lugar de otras personas. Tener solidaridad entre uno y el otro, apoyarse mutuamente, tener una calidez humana. Eso es lo que significa ser gente buena. Aguascalientes es una buena ciudad para los jóvenes porque se está modernizando, hay buenas oportunidades de estudio y de trabajo y es una ciudad en paz. Es cierto que Aguascalientes tiene sus problemas, pero tenemos la capacidad y el talento para poder salir adelante. Pero lo primero es tener amor al lugar en el que uno vive. Y eso se demuestra haciendo lo que a cada uno le toca. Puede ser en el trabajo, en el hogar, en la escuela, y podríamos ser un poco más responsables como ciudadanos. Aguascalientes es lo más importante. Es nuestra casa. Es el lugar que amamos. Es el lugar donde crecimos y donde también lo harán nuestros hijos. Ese es orgullo del bueno. Podemos conservarlo y mejorarlo, pero para hacerlo debemos dar un paso adelante. Síguenos en nuestras redes y visita nuestro sitio. Propon, ¿cómo podemos ser una mejor sociedad? Bueno, pues, ni hablar. Ya escuchó usted las declaraciones del Iron Man. Por favor. A ver, es que aquí lo hemos dicho muchas veces. En serio. Morena suele impugnar los procesos de Morena para no permitir que grupos de Morena ejecuten acciones de Morena. O sea, por eso nos atrevemos a decir que ya no hablamos de grupos políticos ni de tribus. Las tribus de la Ciudad de México han mutado y entonces ya no son tribus. Ya sabemos, son clanes o igual hasta sectas. No lo entendemos. Ese mismo partido, sin duda, pues, corrió a su presidente por traiciones. Pero alegaba que era una traición del mismo Morena. Y que ahora venga un excandidato, como Arturo Ávila, a decir que no recibió apoyo de Morena. Cuando medios nacionales, cuando figuras relevantes de la Cuarta Transformación, a Tolini, vino a Tolini a grabar un video aquí, vinieron senadores. O sea, en serio, en ese proceso electoral, ni la mismísima Teresa Jiménez, que fue la que ganó, se vio tan arropada por un sistema como Arturo Ávila. Tanto que obtuvo una gran votación. O sea, esa votación que obtuvo Morena fue histórica. Porque quede claro que López Obrador no es Morena. Eso que quede claro. Para que no nos juzgue de derechangos o de lo que quiera. No, aquí estamos bastante chairos y bastante claros. Si ganó López Obrador en Aguascalientes en algunos puntos, también es cierto que los errores del partido han hecho que la gente, por lo menos hablando de Aguascalientes, nuestro queridísimo y chulo Aguascalientes, se ha decepcionado. O sea, en serio suponen estas figuras del mismo partido que apunta de golpetearse entre ellos. Van a obtener algo en Aguascalientes. A ver, que nos quede claro. La gente aquí quiere ver a sus servidores públicos trabajando, a sus candidatos trabajando. O sea, los quiere ver en serio haciendo cosas que nos favorezcan en Aguascalientes. Esas declaraciones, esas maniobras para aparecer en el reflector, honestamente no les están sumando. Nos gustaría, en serio, conocer cuál sería como su estrategia o su visión del Iron Man, porque no nos queda clara. Ni hablar. Quitlau, perdona, ya se fue. Los que quedan, a ver si no repiten esos errores, porque sí nos queda claro que si algo sabe hacer Morena, es complotear al mismo Morena. Y eso, por supuesto, tenemos que comentarlo, porque sí nos deja bastante, una opinión bastante sensata. ¿No? En fin. Ah, bueno, y por supuesto que lo decimos nosotros, porque no somos parte de Morena. Creo que somos unos buenos críticos de Morena, porque honestamente nos cae bien la democracia y la alternancia política. Y así como hemos sido muy críticos con el PRI, con el PAN, también tenemos que ser críticos con estos, porque finalmente, en serio, Aguascalientes merece partidos políticos dignos que los representen. Y eso, al final del día, no queda en las declaraciones de los políticos, ni de los suspirantes. Queda en el criterio muy valioso de la gente. Porque, en serio, entiendan los políticos de Aguascalientes. Nosotros, ustedes, se deben a la gente. Para ellos están y esa gente ya despertó y no quiere lo mismo. En fin. Esto fue todo por hoy. Queremos agradecer de verdad su valioso tiempo que nos acompaña en el desarrollo de este Suba Opinión Magazine de todos los días, en el que no hacemos otra cosa más que presentar la información de lo local, de lo nacional, internacional, incluso siendo un poco más visionarios y compartiendo información como de la celebración méxico-americana del 5 de mayo. Pues, finalmente, porque tenemos a una gran cantidad de personas, de opinadores, que nos están viendo desde California. Les agradecemos mucho que se tomen su tiempo de podernos acompañar en esa transmisión de Texas, de Oklahoma, de muchos lugares que nos hacen fuerte, siempre con sus comentarios. Y, ¿por qué no? Sí es una celebración méxico-americana. Y eso, por supuesto, tenemos que reconocerlo. Y nuestros queridos familiares que están allá en Estados Unidos, disfruten su día, porque, por supuesto, ese día se siente más chido que nunca ser mexicano, que, por cierto, ya está bien padre ser mexicano. ¿No, Lalo? Sí es. En fin. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página. Es www.a-opinion.com. Estamos en nuestra página en Internet, en las redes sociales, en el Facebook es arrobaaguasopina, en el Twitter estamos también como arrobaaguasopina. Y, pues, ni hablar. No me queda más que desearle un excelente inicio de semana y, por supuesto, decirle que el día de mañana nosotros aquí tenemos una cita. No me queda más que desearle un excelente inicio de semana. No me queda más que desearle un excelente en el Facebook. No me queda más que desearle un excelente en el Facebook. No me queda más que desearle un excelente en el Facebook. No me queda más que desearle un excelente en el Facebook. No me queda más que desearle un excelente en el Facebook. No me queda más que desearle un excelente en el Facebook. No me queda más que desearle un excelente en el Facebook. No me queda más que desearle un excelente en el Facebook. No me queda más que desearle un excelente en el Facebook. No me queda más que desearle un excelente en el Facebook. No me queda más que desearle un excelente en el Facebook. No me queda más que desearle un excelente en el Facebook. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.